¿Qué pasa con todos esos ordenamientos del licenciado Jorge Chizal? Hoy se dice que queda aprobado por la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, este código. ¿Cuál es el camino que va a seguir este código para aterrizarse y en qué habría que trabajar aquí en San Luis Potosí? Bueno, por un lado vendrá una etapa en la que se tendrá que hacer una declaratoria conjunta por parte del Poder Judicial, de la Secretaría de Gobernación y del Poder Legislativo y en la Procuraduría General de la República para que se declare la vigencia de este Código Nacional Único. Y luego los estados deberán hacer una declaratoria de inicio de vigencia propia que tendrá que ser de aquí a junio de 2006 a más tardar y debiendo mediar 60 días entre la declaratoria y el inicio en vigor del código ya único en el territorio del Estado y además dice que se expidan las leyes necesarias. ¿Esas leyes necesarias cuáles son? Por un lado, esto se nos va a cruzar y aquí quién sabe si esto pudiera significar que a lo mejor sí se extendiera el plazo para que entre en vigor, es decir, que se llegara a modificar en lugar de 2016 fuera de 2018 por el tema de la Fiscalía General, es decir, la Procuraduría General de la República ya con la reforma política que por cierto promulgó el presidente Peña Nieto el viernes pasado, pero la Asturita yo no la he visto publicada en ningún lado, entonces es la primera vez que el presidente promulga algo y el diario oficial no lo publica. Esa transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la Nación bueno, va a cambiar la esencia de la estructura del Ministerio Público y por lo tanto incide en el proceso penal. Evidentemente queda suelto un tema que siempre se ha desvinculado de este tema de la reforma y que yo creo que es fundamental, que es la defensoría pública. Es decir, una de las leyes sobre las que se tendría que estar trabajando enormemente haya código único o no haya código único es la ley de la defensoría pública porque es la verdadera garantía de la justicia en materia penal sobre todo esa justicia que se quiere para las personas de escasos recursos. El tener una defensoría pública fuerte que sea el equivalente de la Procuraduría de Justicia el equivalente de la Fiscalía Nacional no se está tomando en cuenta y es una de las leyes que tendrán forzosamente que modificarse y esto no va a ser una ley federal, esto va a tener que ser una ley del Estado entonces esa ley de defensoría tendrá que ser un tema que nos ocupe los abogados potosinos sobre todo porque... Es una de las importantes que se tendrán que... Y que no se han tomado en cuenta, Benjamin, porque ahí hablamos de defensores públicos para los inculpados y de asesores jurídicos para las víctimas que son realmente el verdadero vehículo, el hecho de que existan defensores privados o asesores jurídicos privados, abogados que en ejercicio de nuestra profesión atendemos desde nuestro despacho Bueno, eso se irá viendo evidentemente pero hay un sector social muy importante que es atendido por las defensorías públicas y ese sector no se está... nadie lo está volteando a ver Esa sea la mayor parte, ¿no? Así es Sí, que es una parte muy sensible de la sociedad Es mucho muy sensible de la sociedad Y que además, bueno, independientemente de todo para la implementación de este código único como es conocido ahora No existió el suficiente consenso Tal vez por la premura del tiempo Tal vez porque se apresuró un poco a la discusión y obviamente a la aprobación Como que fue de las leyes que se metieron mientras nos peleábamos por la reforma energética y esas cosas Y mientras había otros distractores Esas leyes ya se estaban trabajando Pero yo pienso que están deficientemente consensadas Ya empezaron a aparecer reservas Ya empezaron a aparecer críticas Y obviamente van a empezar a aparecer muchas fallas que tienen Como lo hacemos en México Sobre la marcha, las vamos en Mendal Sí, y eso va a ser desastroso porque mientras tanto vamos a castigar inocentes y a absolver culpables Ahora, tocaba un tema muy importante para la implementación, el enciado Jorge El tema de los defensores de las defensorías Estaremos preparados hoy en día como defensoría por ejemplo aquí en San Luis Potosí para dar un adecuado servicio o para darnos abasto con tanto detenido que tenemos, que tienen nuestras cárceles para que tengan una defensa adecuada Mira, de entrada Martín no se puede garantizar la defensa adecuada cuando los defensores públicos tienen que designar como peritos a los peritos de la Procuraduría de Justicia Es decir, ya en ese momento para empezar, ahí no puede ser El defensor le paga al Estado y el perito es del Estado El perito es del Estado pero además es de la Procuraduría que es el órgano de acusación Es decir, tendría que haber un paralelismo entre el órgano acusador y la defensoría El Procurador General de Justicia del Estado debería de ganar lo mismo que el titular de la defensoría pública La estructura de la Procuraduría debería de tener una réplica en la estructura de la defensoría A nivel federal, es impresionante que exista ahora la tendencia de tener un órgano autónomo de persecución de delitos como va a ser la Fiscalía General de la Nación y que la defensoría pública sea un instituto como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal O sea, es decir Parte de lo mismo Es decir, lo vemos y siempre se minimiza lo que es la representación legal de los procesados o la asesoría a las víctimas por parte de quienes van a hacer su voz en el tribunal y sin embargo se fortalecen los órganos del Estado que son persecutorios Yo creo que por mucho que le pongamos lo que queramos al sistema de justicia si no se fortalece la parte de la defensoría no va a poder lograrse realmente Va a crear un clima de inequidad Así es Y esas habilidades chocan precisamente con el propio espíritu de la reforma en el 2008 Definitivamente Pero además de esto el punto de la inequidad si estamos buscando obviamente se persigue la justicia y si como muy bien decía Jorge bueno se está fortaleciendo se está tratando de fortalecer a la estructura de la Procuraduría en lo sucesivo Fiscalía General Bueno también su contraparte tiene que ser fortalecida de la misma manera porque si no después por eso andamos creando comisiones de derechos humanos Bueno es que se creen comisiones y comisiones y comisiones de derechos humanos porque se violentan derechos humanos Y futuramente tendremos que crear otra comisión que vigile a la Comisión de Derechos Humanos que vigile a su vez a la Procuraduría y las actuaciones de la autoridad no necesitamos eso sino que necesitamos una estructura que sea eficaz que sea eficiente tanto para la la acusación para acusar a aquel indiciado como para también procurar el reconocimiento de inocencia en caso de que así lo sea Así es Su conclusión Maestro Jorge Chizal de todo esto Yo creo que vamos a iniciar a partir de que se haga la promulgación lo repito espero que el presidente lo promulgue y lo publique y no nos haga lo mismo que con la reforma política no nos la quede a deber que no sabemos dónde está pero yo creo que vamos a tener que ir construyendo mucho sobre la marcha y sobre todo creo yo que no se están tomando en cuenta muchas cuestiones muchas aristas de las que mencionaba Benjamín que van a ser que antes de 2016 antes de junio de 2016 vamos a tener otra reforma penal seguro y que no vamos a tratar de estar al cuarto para las 12 modificando al vapor leyes para adaptar a esa reforma hoy en día habría la necesidad de modificar también los códigos penales si definitivamente si despenalizar hay muchos códigos la mayoría que no hay eso es muy desproporcional es muy desproporcional la conducta que se comete a la pena impuesta en algunos de los delitos la pena no corresponde a la la sanción no corresponde a la conducta entonces ahí si tendría que primero hacerse un estudio serio consensarse apoyarse precisamente en las barras de abogados apoyarse en la gente que está todos los días manejando este tipo de circunstancias para ver en qué condiciones se pueden modificar y cuáles serían las más benéficas para la sociedad porque muchas veces los diputados andan igual a tres cuadras del desfile y ellos en su propio concepto no jurídico sino en su propio concepto ellos legislan de acuerdo a su propio concepto y dejan de lado los conceptos jurídicos dejan de lado las consultas a los órganos que efectivamente tienen tanto en cuanto a doctrina como en cuanto a práctica el conocimiento necesario así es pues lamentablemente se nos termina el tiempo amable auditorio este es el punto de vista de Foro Potosino estamos en cuanto a leyes secundarias en cuanto a este que ser en manos de nuestros diputados pero al final del día la mejor opinión la tiene usted que pase muy buenas noches y hasta la próxima buenas noches chau